hola chicos y chicas un nuevo vídeo de www.lioncards.com solo para un pequeño vídeo para informaros de que hemos puesto a la venta la nueva colección en cartas sueltas de catfight vanguard es el extra booster 2 banquet of divas con el que os podéis hacer el mazo de bermuda triángulo el triángulo de las bermudas con todas estas chicas maravillosas que pegan mucho con sus triples raras sus sps ahí las tenéis si os falta alguna para completar después de haber comprado vuestros sobres aquí en onlycards www.lioncards.com las tenéis a un precio asequible además hemos revisado a la baja los precios de la última colección del anterior bt07 el biskin para que estén más acordes con los precios actuales triples raras como veis desde 4 euros nada más www.lioncards.com visitadnos cuando queráis y recordad que enviamos a todo el mundo sois bien recibidos nuestros amigos de más allá del atlántico cruzando el charco hasta la próxima